Música Empezamos a colaborar con Cruz Roja en el año 2016, puntualmente con ayudas a la formación que tenían de empleo juvenil. Había cursos de mozos de almacén y había cursos específicos de limpieza. A raíz de hacer esos cursos puntuales, surgió la posibilidad de realizar un curso específico de expendedores. Y ahí lo que conseguimos fue realmente llegar directamente al empleado, al posible empleado, mucho antes de que nos venga a pedir trabajo. Música Fue el primer curso que hice por recomendación de un amigo. Comentó que estaba haciendo un curso para trabajar en una gasolinera y me interesó y le pregunté si podía. Habló con nuestra orientadora y al día siguiente estaba ya haciendo el curso. Música Hicimos el curso que la teoría no lo explicaron y ya aquí subimos dos o tres veces con los compañeros que fueron los que nos enseñaron. El tema de Alejandro fue particular porque en él se reunieron una serie de circunstancias y cualidades que a cualquier empresario nos hizo llamar la atención. Desde la prudencia, el saber estar, la atención, preguntar lo justo, ni resalto mucho y estoy de risa ni paso desapercibido. A priori era un empleado fabuloso y un empleado ideal. Y aposté por él por un contrato indefinido y vamos, te puedo decir que estoy súper contento. Amigos y mis familiares se alegraron muchísimo de poder haber encontrado un trabajo y más fijo que prácticamente ya no se encuentra. La verdad es que ha influido bastante en mi vida porque de no poder aportar prácticamente nada en casa, a poder llegar a pagar un recibo como es el de la luz, pagarme el coche, el seguro. La labor de Cruz Roja es muy importante porque están encima de nosotros, aun cuando ya hemos terminado las prácticas que nos han contratado, siguen encima por si tenemos algún problema. A su línea tengo chicos desde 21 años, chicos de 62 años, tengo mujeres, tengo un chico marroquí, tengo dos chicos con minusvalía física, o sea, yo tengo de todo. A fin de cuentas es la persona. Si consiguen mezclar todo eso y sacar lo bueno de cada uno, lo que consigues es una plantilla de la que yo me siento súper orgulloso, que es esta como otra empresa en la que tengo, porque lo básico de cualquier empresa, lo básico y lo que merece la pena es el personal humano que tenemos todos. Sin él no seríamos empresarios ni seríamos nada.